Ya estamos de vuelta, cuando son las 10 con 43 minutos, se nos ha pasado la mañana chiquilla y chiquillos volando. Pero este día jueves nos hemos podido relajar un poquito, hemos podido hablar un poco de cosas entretenidas, hemos podido estar con la chancara, ojalá que nuestros amigos se sientan apoyados y ayudados también. Van a estar en contacto chiquillos, así que no se preocupen, tranquilos, así que vamos a estar junto a ustedes. Y ya estamos con nuestra próxima invitada, y la mencionábamos antes de irnos a pausa, ella es Leslie Santibáñez, es coordinadora del Centro de Apoyo a Víctimas de Copiapó. ¿Cómo estás Leslie? Un gusto de saludarte, qué buena visita que tenemos el día de hoy. Queríamos mucho tenerte Leslie, muy buenos días. Muy buenos días también a todos los televidentes, a ti. Leslie, bueno, uno cuando habla un poquito de este Centro de Apoyo a Víctimas, es un poco complejo para aquellas personas que están en una situación un poco complicada en este minuto, y ojalá que toda la gente que está en esta situación pueda escuchar bien hoy en la mañana, pueda hacernos sus consultas a través de nuestro programa en el Facebook, después de escribirnos. Vamos a estar al pendiente ahí para que la coordinadora pueda responder también sus consultas, y la gente que está viviendo una situación compleja hoy pueda saber que sí tiene salida, que sí tiene una oportunidad de poder salir adelante y poder salir de la situación que está viviendo hoy en día. Bueno, Leslie, cuéntanos, primero, ¿qué es lo que es esta red de asistencia víctima? ¿En qué consiste? Sí, bueno, la RAF, que así le denominamos, es la red de asistencia víctima, que es, en definitiva, una mesa de trabajo donde intervienen o trabajamos en coordinación todas aquellas instituciones que brindamos, de distintas formas, atención a víctimas de delitos violentos. Esta red nace en 2007, bajo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, bajo la administración del ministerio, y convoca a todas estas instituciones que, de alguna manera, brindaban, de manera particular o aislada, por así decirlo, atención a víctimas y lo que hace el ministerio, en el fondo, es poder convocar a estas instituciones e invitarlas a formar esta mesa de trabajo para potenciar el servicio que se le entrega a las víctimas de una manera más coordinada y potenciar, en el fondo, el servicio a las víctimas en general. Esta red tiene representación a nivel nacional. Todas las capitales regionales se reúnen mensualmente en torno a las mesas regionales para realizar un trabajo con pertinencia local también, ¿cierto?, de acuerdo porque todas las realidades de las regiones son distintas. Entonces, nos reunimos para poder hacer un diagnóstico de lo que nosotros creemos que deberíamos efectuar que vaya en favor, ¿cierto?, de ayudar a las víctimas de delitos. Bueno, en ese marco, esta red de asistencia a víctimas, a lo largo de todos estos años, ha realizado una serie de actividades, de acciones de hito importantes, como por ejemplo, se creó este protocolo de detención a víctimas de femicidios, que son hechos de alta conmoción pública, donde, en definitiva, lo que se hizo fue coordinarnos las instituciones que podíamos brindar apoyo legal o psicosocial a las víctimas y organizar de qué manera nos podíamos contactar con las familias afectadas y que ese acercamiento, esa oferta, no implicara más estrés a ese sistema familiar que ya estaba conmocionado por la situación. Entonces, en el fondo, este protocolo nos permitió ordenarnos para poder acercarnos, brindar apoyo, pero de una manera que no fuera, como ya lo señalé, que fuera una ayuda y no fuera un estresor más. Eso es uno de los hitos, por ejemplo, que se creó en este marco de la Red de Esencia de Víctimas a nivel nacional. Ahí participa en este protocolo, por ejemplo, el CERNAMEJ, el CENAME, bueno, Ex-CENAME, ahora Servicio de Mejor Niñez, y nosotros como Centros de Apoyo a Víctimas. Nosotros, de estas tres instancias, son quienes, digamos, participamos en la atención de las víctimas CERNAMEJ con la representación jurídica y nosotros, la Red de Mejor Niñez y el Centro de Apoyo a Víctimas, con la atención psicosocial de las víctimas. Ahora, esto, claro, evidentemente ha ido mejorando con los años y se ha podido hacer esta articulación para poder trabajar con todos los organismos porque antiguamente el tema de violencia era súper complejo porque las víctimas se victimizaban el doble, porque tenían que ir a un lugar, hablar una cosa y contar su historia, luego tenían que ir a otro centro y volver a contar su historia con el abogado, con el asistente social y luego con el psicólogo y así pasaba tanto con todas las víctimas, porque cuando hay violencia intrafamiliar no es solamente contra la mujer, sino que también contra los hijos, evidentemente, o sea, es indiscutible eso. Entonces, hoy hay un engranaje, hay algo mucho mejor para que las víctimas puedan estar, digamos, también protegidas en todo sentido y eso me parece de verdad espectacular. Ahora, ¿con qué cuenta este lugar para atención de aquellas personas que están sufriendo en este minuto violencia en su hogar o cualquier tipo de violencia que podemos ver? Sí, bien. Esta red de asistencia a víctimas está conformada por distintas instituciones que, como ya lo dije, todas atendemos víctimas en distintas funciones, según los mandatos de nuestros servicios. Y por lo tanto, ¿quiénes conforman, por ejemplo, esta red de asistencia a víctimas? Carabineros, PDI, Fiscalía, Poder Judicial, CERNAMAS, CERNAMEG. Entonces, ¿ustedes están todos coordinados? Estamos todos coordinados para que, dependiendo del caso, por supuesto, dependiendo del delito y dependiendo del tipo de víctima de la cual estamos hablando, sea, digamos, se pueda atender la necesidad que presenta en el servicio que corresponda. Generalmente, los casos que atendemos son a partir de la denuncia que se interpone en alguna de las policías o directamente en la Fiscalía y a partir de eso nos vamos articulando nosotros como centro de apoyo a víctimas, que somos una entidad que pertenece a esta red de asistencia a víctimas y que brindamos atención para resignificar la experiencia traumática que puede haber resultado después de haber vivido el delito. Nuestro principal ente derivador es la Fiscalía. Pero también atendemos casos que no son denunciados o que ya no tiene sentido denunciarlos porque el delito está prescrito, por ejemplo. Pero en definitiva, todas estas instituciones, está incluido también el Servicio de Salud, la CERNAM de Salud. ¿Y ustedes cuentan con qué profesionales en su organismo? Sí. En la región hay dos centros que atienden víctimas de delito violento de manera más amplia, por así decirlo, niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, etcétera, que somos nosotros el centro de apoyo a víctimas del Ministerio del Interior y además el centro de apoyo a víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial. Y nosotros en particular, nuestro centro está conformado por una tripleta, que es una psicóloga, un abogado y la trabajadora social, que en este caso soy yo también, además de coordinadora del centro. Ah, mira. Y la idea de construir esta red, porque nosotros somos parte de la respuesta del Estado para la atención de las víctimas. Lo bueno que es un equipo multidisciplinario. Exactamente. Nosotros, en definitiva, no todos los casos se tienden con los tres, porque la atención es voluntaria, es decir, acá hay un principio de respetar el derecho de la persona a decidir qué servicio le podemos entregar a nosotros y que pueda ayudarle a restituir su derecho a vulnerado. Entonces, pero sí tenemos una mirada de intervención integral en los casos que atendemos. ¿Ya? Es gratuito además. Además que son gratuitos y eso es importante para la gente que nos está escuchando y denunciar. Siempre es importante. Siempre. Eso, claro. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para este año de la RAF? Sí, bueno, el desafío de esta mesa de trabajo es poder este año reforzar y realizar y reforzar en la comunidad todos aquellos temas que nosotros desarrollamos en cada una de las instituciones cuando atendemos víctimas y que manejamos obviamente muy bien, pero que necesitamos que la ciudadanía conozca para que pueda también justamente ejercer sus derechos cuando ha sido víctima de un delito. ¿Ya? Porque nosotros cotidianamente vemos en nuestro centro cuando ingresamos casos que las personas llegan muy desorientadas, no tienen idea de que, por ejemplo, qué rol cumple algunos actores del sistema de apoyo a víctimas y tenemos que obviamente en ese marco irlos orientando, educando y nos parece por lo tanto necesario de poder entregar esta información de que entiendan qué rol cumple cada actor, que los servicios todos tenemos funciones distintas sin embargo estamos todos coordinados y se presenta una necesidad que, por ejemplo, sea plantear en nuestro centro que no corresponda a nuestro centro nosotros poder buscarle y coordinar con la red esa respuesta. Entonces el trabajo que queremos hacer este año es informativo y por eso agradecemos este espacio además en el canal No, es muy importante. Para poder ir informando y reforzando en la ciudadanía todo a partir, por ejemplo, desde que se interpone una denuncia, qué es lo que pasa a partir de una denuncia. Eso es importante, Leslie, porque la verdad es que yo siempre le digo a nuestros amigos en su casa que tenemos que educarnos todos los días, ellos, yo, todos, porque la verdad es que a lo mejor a nosotros no nos está pasando, pero sí le está pasando una amiga, una amiga, un amigo a cualquiera le puede estar pasando y lamentablemente la gente que sufre violencia está muy encapsulada por tanto no puede ver a lo mejor esta oportunidad que usted vive libre en su casa y puede ver este matinal y puede escuchar a la Leslie. En otras casas donde se sufre violencia no puede existir esto porque las personas están totalmente encapsuladas entonces uno puede ayudar también, no solamente ser que uno vea, uno tiene que actuar tan bien como ser humano, como ser empático de la vida. Ahora, Leslie, ¿cómo debe hacerlo aquella persona que a lo mejor en este minuto nos está escuchando? ¿Cómo lo puede hacer para interponer una denuncia y qué viene después para ella? Sí, bueno, a propósito del contexto de pandemia en el cual aún estamos viviendo se habilitaron distintos medios para facilitar también a las víctimas el poder justamente denunciar, por ejemplo hay un mail que pertenece a la fiscalía esperamos después que la fiscalía también pueda ser invitada para que también profundice en su quehacer pero está habilitado un mail que justamente ha facilitado que muchas personas que no quieren ir presencialmente a hacer la denuncia por temor, porque están muy afectados puedan hacerlo por correo, por ejemplo enviando un correo completando un formulario, existe un formulario donde la persona tiene que señalar datos mínimos respecto para que le permita a la fiscalía poder tomar esa denuncia y luego de la denuncia, en general los casos que llegan a la fiscalía también en general llegan a la unidad de víctimas de delitos que la fiscalía tiene una unidad de víctimas quien realiza toda esta coordinación con las redes, con la red de asistencia a víctimas para derivar los casos de hecho nuestro principal ente derivador en el centro de apoyo a víctimas es la fiscalía es la unidad de víctimas y a partir de eso nosotros nos contactamos con las personas para poder empezar el trabajo en lo que necesite la persona porque cada caso es muy distinto pero a partir de la denuncia comienza todo un proceso que es de investigación propia del ministerio público cada caso es tan distinto y tiene características distintas por lo tanto uno a priori no puede decir cuánto se va a demorar pero cuando hay una violencia intrafamiliar la persona que está sufriendo intrafamiliar hoy violencia en su casa, la mujer hablemos de la mujer específicamente aquella que hace la denuncia vía mail ¿no es cierto? hace la denuncia ¿luego qué viene para ella? bueno, como recientemente señalaba hay coordinaciones justamente para la atención de estos casos de violencia entonces la atiende fiscalía la atiende fiscalía así como en términos de flujo se recibe el caso como yo te señalaba muchos de los casos son informados a la unidad de víctimas de la fiscalía que es la URAVIT y la URAVIT se encarga prontamente de derivar ese caso al lugar donde corresponda dependiendo de las características del caso puede ser que esa víctima sea derivada por ejemplo al centro de la mujer de Cernamex como puede ser también que dependiendo de la situación sea derivada al centro de apoyo a víctimas va a depender de las características del caso pero siempre va a ser derivada a una instancia de atención en la red de asistencia víctima y ahora la víctima en su casa ¿sigue viviendo en su casa con el victimario? ¿o hay una red de apoyo también para sacar a la víctima del lugar donde está siendo agredida? sí, lo que pasa es que hay situaciones que son muy distintas hay casos que ameritan una intervención paulatina en el tiempo una intervención donde se pueda como señalar antes se pueda conocer el caso y ir actuando de acuerdo a ese caso pero hay situaciones muy graves como la que tú me imagino que te estás refiriendo que implica el que la persona salga de ese lugar se activan todas las medidas de protección porque la fiscalía también entrega medidas de protección a las víctimas la red está articulada para eso y hay un dispositivo que no sé si toda la ciudadanía lo conoce pero son las casas de acogida que dispone el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género donde pueden las mujeres que lo requieran y que estén viendo una violencia grave y se requiera que salga del domicilio pueda ingresar estos dispositivos que también donde está muy resguardado lo que es la ubicación y todo lo que tenga que ver para que no sea digamos la víctima no siga siendo hostigada digamos por la persona o maltratada por la persona que es su agresor y entonces que bueno porque la verdad es que para que la gente lo sepa y que cada caso es distinto es muy bien y se aborda de manera distinta y para eso están los profesionales que están preparados digamos para hacer este seguimiento y para hacer estas intervenciones así que yo de verdad Leslie te quiero agradecer porque es un tema que está muy en boca de todo todos los días que para que no sigamos haciendo oídos sordos porque nosotros también podemos hacer mucho por nuestra gente que sabemos si está sufriendo violencia poder hacer algo nosotros también así es que yo te dejo cordialmente invitada para cuando tú requieras este espacio para poder hablar con toda nuestra gente que nos ve diariamente para que sepan el tema de violencia y sepan todo lo que ustedes están haciendo día a día ¿hay un mensaje señor director? vamos a ver inmediatamente entonces el mensaje que no me aparece señor director a mí le aparece a usted Grimaldina me dice ahora orientan bien en el maltrato en el hogar y a la mujer también hay violencia contra los hombres y no denuncian por vergüenza que bueno que el programa se pasaron muy bueno pero muy bueno dice Grimaldina González ella está escribiendo me parece que es de Caldera así es que ves que la gente realmente aprecia estas instancias y aprecia estas entrevistas porque porque creo que es un tema que está presente todos los días y ahora también que está presente con nuestros estudiantes nuestros niños y niñas así que yo te quiero agradecer Leslie y hagas la última invitación a toda la gente y cordialmente invitada obviamente para cuando usted requiera nuestras pantallas bueno nuevamente agradecer este espacio e invitar a la ciudadanía de la región de Atacama en especial cierto que pueda acercarse a los dispositivos que forman parte de esta red de ciencia víctima nosotros como centro de apoyo a víctimas como programa tenemos una página web www.apoyovictimas.cl donde pueden también gestionar su hora de manera virtual para la atención de nuestro centro no todos los casos quizás que llegan a nuestro centro deben ser quizás atendidos en este centro de apoyo a víctimas pero siempre van a tener una respuesta y vamos a a coordinar que si no es si el caso no debe ser atendido en nuestro centro si reciba una respuesta de esta red de ciencia víctima donde realmente lo requiera nos lo vamos a dejar ahí a la deriva por lo tanto invito a hacer todas las consultas que presenten y bueno estamos súper llanos a colaborar por eso estamos acá porque este año queremos reforzar la información y que les pueda servir a las personas que han sido víctimas o que sean potencialmente que puedan ser potencialmente víctimas de delito o las que ya lo fueron lamentablemente que estén desorientadas que puedan recibir una adecuada atención vamos a estar también durante el año realizando ferias de la RAP como esta feria de servicios públicos y ahí los invitamos a participar también lo vamos a estar difundiendo por las redes eso ya ahí estaba entonces nuestra amiga y Grimaldina es de Caleta Barranquilla e Islote Blanco así que un besito Grimaldina y gracias también por tu comentario así que Leslie yo ya comienzo contigo a despedir el programa gracias por estar con nosotros los espacios siempre disponibles para ustedes y nosotros ya comenzamos a despedirnos hasta el día de mañana recuerde mañana viernes y el cuerpo lo sabe chiquillo a las 9 de la mañana vamos a estar junto a ustedes gracias a nuestra querida Alejandra Cortines y a Gabriel Villegas que estuvieron porque sin ellos como podríamos hacer el programa imposible así que un abrazo grande muchas bendiciones que sea un excelente día chiquillo nos encontramos mañana a las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana por las pantallas de Atacama Noticias en su matinal un nuevo día Atacama despierta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!